La última pregunta. Aquí la policía, lógicamente, se está quejando abiertamente porque no solo algunos sectores de la policía están diciendo que es un montaje del gobierno directamente y otros están indignados porque dicen que somos el único país del mundo que retransmita en el mundo sus fallos de seguridad. Bueno, pues yo apoyo obviamente el sentimiento de la policía, de la Guardia Civil Española. Me parece a mí que simplemente esto es muy pero que muy verosímil. Sí, recuerden, la cadena SER atacó y prácticamente insultó a la señora Rocío Monasterio por el gran crimen de no creerle completamente, ciegamente a Pablo Iglesias lo que él decía. Ese fue su gran crimen. No le creyó ciegamente a Pablo Iglesias su palabra. Usó pensamiento crítico y no creyó ciegamente lo que Pablo Iglesias decía. Ese fue el gran crimen de la señora Rocío Monasterio y de todo este montaje mediático, este show que le montaron en la cadena SER. A mí me parece que realmente una policía tan bien entrenada como la Policía Nacional Española y una fuerza de seguridad como la Guardia Civil, que están muy entrenados, que tienen altísima tecnología, no serían prácticamente, serían muy capaces, de hecho, de descubrir de dónde saldría esto. Y las medidas de seguridad de correos y las medidas de seguridad del ministerio, yo creo que también no hubieran permitido 99% seguro una situación como esta. Y me parece a mí que todo este show mediático de poner una navajita o una carta, si es que verdad la pusieron, ponerla en primera plana y darle publicidad a ella, me parece a mí que es simplemente una cosa preplaneada con la intención de manipular los sentimientos, manipular la opinión pública. Señor Ronald Edo, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo al Rojo. Un fuerte abrazo y que le vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias.